Don Colboxeador, ven de acá, un poco molesto por la decisión. ¿Cómo estás? Bueno, un poco molesto porque no era la pelea la decisión que le han dado y sinceramente a mí me lo han dado. No estoy de acuerdo, tengo un público que estaba a mi favor y así siempre, si uno no le gana por cabo, siempre le damos la pelea. Sí, yo sé que estoy enfadista, pero no debe ser. Y me siento molesto porque la pelea era mi. Le imagino. ¿Piensas retarlo? Sí, yo pienso que tanto, ojalá las cosas vayan bien, quiero que la revancha en Ecuador. La revancha en Ecuador, lo que me querés, es acá, acá, en Ecuador, pero pienso pelear, pelear y quizás no lo hice. Bueno, ya todos hemos visto lo que ha sucedido en tu caso, los videos están, tú vas a poder verlos, vas a poder hacer tus descargos. Y se te va a hacer escuchado, yo sé que sí. Espero que tengas mucha suerte, pues, y espero que logres retar al otro buscador. Muchas gracias, yo también me siento, me siento, por un lado bien, porque me siento ganador, porque los jueces le dieron la pelea, me siento ganador y contento de haber venido a hacer un espectáculo acá a Perú. Y gracias a todos los de Perú que me han tratado súper bien, me han recibido bien, me agradezco. Y lo único que no estoy de acuerdo es que me quitaron la pelea, es la pelea por mí. Bueno, lo más importante es que ya estás bien, estuviste en un momento de cólera, bueno, ya estás bien. Tus entrenadores también, como que todos, todos nos aceramos un poquito, en verdad. Bueno, eso es así, le mando un saludo ahí al hostal donde estoy lo esperado, que es la gente que uno se llama, el dueño... ¿Cómo se llama el dueño? Maicelo, 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 Maicelo Romes, le agradezco por recibirlos bien en ese hostal que tiene, y aquí está conmigo. Le agradezco a ellos, una buena persona, y eso es, que apoya a los ganadores. Listo, un aplauso para todos, aquí estamos con todos los equipos.